miércoles 10 primavera año 1 hasta los días más normales sin tendencias árbol a ver entre un paquete arondo completado si me colgué el colega por fin sube otro vídeo está impaciente a ver qué podemos hacer a tratar de hacer las tareas rápidas consigue la entrada cuando salía esto mil monedas me faltan 21 días no hay encargos y esta ya está hablada en progreso a ver dice gana de seguidores 25 bueno que te quiero ser que quiero ser encargos acá tengo encargos recojo un paquete bueno vamos a poner las dos hay muchos creadores de contenido con buen ojo serás una foto tu talento recompensa entonces de dónde saco este juego serás tú armar en núcleos porque no es el no es ninguno de los que tengo no vamos a ver una cosa vamos a ir al vamos a ir al local de juegos a ver vamos a ir acá vamos a ir al local de juegos con tendencia aprovecha que tu vídeo sea más popular bueno vamos al local de juegos a ver si podemos sostener el juego y sacarnos una foto a ver qué pedo a ver el local de juegos no creo que tiene que cruzar solo pero qué pedo a ver si vamos a darle un proyecto a usar el equipo de juegos que te damos aquí de ejecuadro al local de juegos de juegos de juegos que me da los que tenemos la Armor of Neckless, es este que está acá. ¡Ah! Y lo puedo comprar nomás. ¿Estás seguro que quieres comprar esto? Bueno, sí. No sé cuánto me salió. No me alcanza la plata para nada y tengo que andar así comprando cosas. A ver. No tengo que sacar una foto para estar live. Armor of Neckless. ¡Ah! Mirá el Faith on the Ground. Obtener. Otra vez esta cosa de miércoles. Había una forma. Hay que cambiar cámara. ¡Ahí! ¡Ahí! Captura. ¡Fue! ¡Eh! Déjalo ahí. No vamos a publicar nada. Vamos a dejar tres de esas capturadas. A ver cómo le fue. Bien. 1300 me gusta. Bien, ¿eh? Bueno. Completamos. No me acuerdo cuánto te daba eso. Vale. Ahí está. Bien. Y nuestra otra misión creo que era entregar un paquete, ¿no? Recoge un paquete en Leap Point y llevaselo a Lucy. Leap Point. Leap Point. ¿Nosotros dónde estamos? Acá. Tenemos que seguir para afuera y seguir por nuestra izquierda. Bien. Vamos por la izquierda. Hola, señor. Leap Point, Leap Point, Leap Point. Acá. A ver. A ver. Recoger. ¿Alguien contiene de mirar el mapa o los contactos? A Lucy decía, ¿no? Bueno. Lucy. ¿Quién carajo era Lucy? ¿Había una forma de ver quién era cada personaje? ¿Qué? ¿Que yo lo hice? No. Acá, contactos. Lucy, Lucy. ¿Otra vez esta mina? ¿Dónde carajo está la mina esa? ¿No? No. Ah, en la tienda. ¿Otra vez? Acá tengo que esperar hasta que salga, me parece. A ver. Vamos a ir a chusmear. A ver si está ahí a la vista. ¿O si tenemos que esperar a que salga? ¿Qué? Como que hubo un pequeño accidente en el metro, ¿no? Se metió un... Se metió un auto, pasó de largo. Bueno. A ver. A ver, a ver. Lucy tendría que estar por acá. A ver qué nos dice el caballero este. Buenos días. Por favor, acérquese al mostrador. Oye, pero Lucy, ¿dónde está? Está en el VIP. No, nos va a dejar. Tarjeta CLIP no puede pasar. No. Tenemos que esperar hasta que salga de acá. Bueno, vamos a hacer otra cosa. Tarjeta CLIP no puede pasar. Bueno. Y la mina estaba acá adentro, así que... Vamos a esperar que salga. ¿A qué hora cierra la tienda? Hasta las 21, bueno. Eh, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Bueno. ¿Salió? ¿No? Pensé que justo había abierto la puerta porque había salido. Había una forma de ver... A ver. Acá tenemos. Live Sim. Género de fuego. Armonestries. Podríamos jugar, eh. Hacemos una partidita de juego. Igual acá está tendencia Harvard. Eh, este era el de Harvard, ¿no? Sí. Vamos a entrar a ver qué podemos ver. Bien. Hola, señor. Lo que sea usted. Bienvenido. Este puede comprar los ingeniosos y también modificar o lookear su drone. Estoy bueno escuchando. Perfecto. Y el viejito, a ver qué nos dice. Necesito concentrarme si no lo logro hacer. Retirar fondos. Lo siento. Bueno. Acá no tenemos nada como para... Yo me saco una foto acá. Esta vez parece que no podemos sacar foto ni grabar video. Es esto. 10.000 sale. Borra memoria de tus amigos. Olvíden de que te odian. Ahora sí podrás volver a tener un vínculo. ¿Y quién es? ¿Y tú qué haces de tu vida? Buena vida. Genial. Gracias. Bueno. Salgamos. No podemos hacer nada. Voy a apurar. Me voy a tratar de grabar un video con el juego. Y voy a aprovechar hasta que salga la mina de cosas. Bien. Eso era así. Interactuar. Grabar video. De... Sí. Este juego. Gameplay nivel 2. Sí. Bueno. A ver. Empiezas con... Haces el saludo del canal. Bien. ¿Qué diferencia hay entre estos? Los tres me dan lo mismo. Aprovecha el bug. Pongo que el verde es mejor. Vamos de vuelta con el verde. Y no tengo mucho, así que... Este no. Ahí vamos con esto. Ah, se acabó. Me falta uno. Bueno, vamos con este. Descrito el video. Muy bien. Tres estrellas. Perfecto. Que si lo que sea. Porque me consume energía. Entonces como que no me conviene... 18. Me falta interactuar. Editar video. Gameplay. A ver. Mierda, tengo... No quedan puntos de render. A ver. ¿Cómo podríamos administrarlo? Podríamos hacer así. Pero esto no se conecta. No te quedan puntos. No. A ver. ¿Cómo lo podríamos? Porque este consume... Creo que consume tres puntos. Porque son los puntos de acá abajo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Déjeme pensar. Acá hay algo que me olvidé. Este. Este. Y este. Esto en total me da 56. Sí, sí. Publicarlo. Miniatura esta. Flip bait. Vamos a hacer... Porque justo ya está por salir la mina. Dale. Bueno. Eh, más o menos. Más o menos. Le fue bien, le fue bien. Continuar. Vamos antes que salga la mina. Vamos antes que salga la mina. Ok, después andás a ver si le encontramos a la loca esta. Ya está, ya está, ya está, ya está. Dale. Vení para acá que quiero mostrarlo. Dos tener. Bueno. ¿Lo dimos? Ahí está. Ya me estaba preguntando cuándo llegaría en el paquete. Y claka, estabas en el VIP. ¿Cómo carajo querías que llegue? Bueno. Ya completamos. No nos queda mucha energía. Estaba pensando... Estaba pensando... Está, ya está. Vamos a dormir. Vamos, Mimi. Pues ya se acureció todo. No tengo... No tengo... No tengo energía para nada. Vestidor. Piercing. No tengo... Es como que no tengo plata para nada. Y necesito ahorrar para la entrada. Es como que... Sin confirmar cuartos. Interactuar. Grabar videos. ¿Qué pasa? Supongo. Me está quedando sin energía. A ver... ¿Qué quiero hacer? Tení que tengo. Puedo venderlo. 1500. ¿Y cuánto sale la entrada? Consigue mil monedas para comprar la entrada. Me podría ahorrar de este quilombo. Y todo el resto de la plata me la gasto en otra cosa. Me gusta, me gusta, eh. Vamos a vender a la mierda el póster. No, este no era. Perdón. ¿Y este? No, lo tengo que... A ver si yo pongo sostener. No. Colocar en mi casa. ¡Ay, miren! Terrible póster. Después de rotar izquierda. Ahí está. Sí, colocar. ¿Ya está? Sí. Escape. ¿Podemos sacar una foto? Es un dolor de huevo la cámara. Cambiar poses. Esconder controles. Estoy sufriendo con la cámara. Está linda la foto, eh. Eh, vamos a publicarlo nomás. Life's Slim. I'm a no longer. Entrevista. Hany. Plataforma. Playa. Vamos a mimir. Hoy fue un buen día. Fue un buen día. Bueno, tenemos... Ah, este es el video de ayer. Este es el video de hoy. 73 monedas. 300 suscriptores. 1000 visualizaciones. Va, va bastante rápido. Va bastante rápido. Y aparte ya conseguimos la plata para... Para comprar la entrada. Bueno, eso fue todo por hoy. Si les gustó el video, no se vayan sin dejar su like y suscribirse. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.